Hola, 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 qué gusto, de verdad, qué gusto estar con todos ustedes para esta cuarta clase. Llevamos una secuencia, amigos, llevamos un camino que nos va a llevar precisamente a que entiendas cómo, al final, lo que viste en la clase 5 tiene que ver con la 6 y la 7 y la 8, y al final te vas a quedar con una información de altísimo valor, de altísimo valor. Además de que, recuerda, recibirás tu diploma. Para recibir tu diploma necesitas haber visto todas las 10 clases. Nosotros tenemos una manera de ver quiénes son las personas con tus datos que han visto los videos. Fíjate, estamos muy bien porque hemos visto que la gran mayoría, por lo menos, ha llegado al 75% del video, que ya es muy bueno. Entonces, eso es algo excelente. Pues bien, amigos, el día de hoy vamos a hablar del secreto de la abundancia, salud y prosperidad. Ayer les decía que yo pensé que hoy nos tocaba hipnosis, no nos toca mañana, porque lo que vamos a ver hoy lo vamos a aplicar mañana. Yo les dije que la primera neurocirugía que quería hacer era la orientada a tu economía. Todos los comentarios, no todos, muchos de los comentarios, acuérdense que cuando termina la clase les dejo para que nos pongan. Me están pidiendo apoyo en las cuestiones financieras, sacar mejor recursos. Hoy vamos a hablar de ello. Hoy vas a aprender un concepto desarrollado por Phil Laun. Tuve la oportunidad de tomar el curso en vivo con él cuando él estaba vivo, ya falleció, pero me parece que sus libros superan por mucho. Por ejemplo, a los de Napoleon Hill, piense y hágase rico y son poderosísimos. Y hoy, hoy vas a ver toda esta historia. Primera clase, nada más para hacer un repaso rápido, vimos el poder de la manifestación. Si no has visto esta clase y te estás incorporando, vale la pena. ¿Te acuerdas que hicimos un ejercicio para que el dedo creciera y pudieras manifestar? Y lo más importante que descubrimos con la pintura de Miguel Ángel, que cuando Dios toca a Adán para transmitirle su chispa divina, lo hace desde el cerebro. Y el mensaje es esa chispa de Dios que está en tu interior se manifiesta mucho más a través del cerebro. Y luego vimos la segunda clase, los virus mentales, cómo nos programan desde niños y dónde se alojan los virus mentales. Como recordarás, vimos cómo es más fácil que pase el camello y te expliqué. Y cuando te expliqué lo que se refería al camello y la aguja, que era una puerta, te queda mucho más claro y se modifica la grabación que tenías en el hipocampo. ¿Te acuerdas que es esa estructura que tiene forma de caballito de mar? Y que bueno, ahí está. Entonces, eso vimos en la segunda clase y te expliqué. Estamos tan, tan fuerte en los virus que ni nos damos cuenta de lo que nos enseñan. En la tercera clase hablamos ayer de alimentación espiritual. Y te dije precisamente que hay dos tipos de alimentación, la primaria y la secundaria. Si no tienes amor, si no te sientes escuchado, escuchada, si no te sientes tocado, tocada, si no te sientes cuidado en tu físico, en los grupos sociales, en la risa, la alegría, la alimentación primaria estás desnutrido. Y no va a haber forma, no va a haber forma de que la alimentación secundaria te saque adelante. No hay forma. Y también te dije, después de que le dimos toda la importancia a la alimentación primaria, yo cuando te decía que cuando tengo un cliente con sobrepeso, yo siempre le pregunto, ¿de qué tienes hambre? ¿Tienes hambre de amor? ¿Tienes hambre de ternura? ¿Tienes hambre de ser escuchado, escuchada? ¿Tienes hambre de ser abrazado? Y la gente se estruena, la gente se pone a llorar. Bueno, vamos a trabajar esa nutrición y te aseguro que ya no tienes que comer para sustituir la alimentación primaria. Comes golosinas y demás porque las penas con pan son buenas. ¿Te acuerdas de esta clase? Entonces, estuvo muy interesante la de ayer. Y hablamos de quiénes nos envenenan, quiénes son en la pirámide Illuminati, los que están con el control. Y te hablé de una empresa que voy a mostrarte cómo es posible que sea dueña del 96% de todo en el planeta Tierra. Y hoy te voy a hablar de un secreto que también nos han ocultado. Creemos que no merecemos ser prósperos. Estamos programados a que no merecemos. Y casi como aguántate con lo que tienes. Sé humilde. Quédate ahí. Y esto está relacionado con la salud. La gente que se reprime en la abundancia se enferma. Te lo voy a demostrar. Miren, como hemos visto en estas tres clases, tienes un potencial gigantesco. No se puede aumentar, ni cambiar, ni llevar a su máxima posibilidad. Algo que ni siquiera sabes que existe. En la primera clase, cuando les mostré que puedes manifestar con los dedos y que todo está en el cerebro, muchos por primera vez, por primera vez en su vida, dijeron, puedo manifestar. Mira, para manifestar en 30 segundos, una cosa pequeña. Pero te mostré cómo el chamán hizo llover en una hora y media. O sea, por eso, todo el trabajo que hizo Joe Dispensa para limpiar su columna, uno de los grandes neurocientíficos, fue meditar tres horas. Tres horas y en un mes reparó, reparó la columna. Entonces, eso es ley. Eso es ley. Pero si la persona no sabe que tiene ese poder, pues, ¿qué podemos hacer? De hecho, como ves en esta filmina, qué triste, qué lamentable que la gran mayoría de personas en el mundo no tengan acceso a una forma más profunda del conocimiento, de la manifestación y de la prosperidad. En esta masterclass vamos a crear, en tu interior, porque cuando estás escuchando tus neuronas están grabando, una nueva conciencia de prosperidad que te va a permitir despertar de la ilusión de separación de lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer. No, vemos a los exitosos allá, vemos a los triunfadores allá. Estoy separado. Yo no soy eso. Yo no puedo ser una persona que tenga esas casas, esos coches, viajar, enviar a mis hijos a las mejores universidades del mundo. No lo puedo hacer. Sé que lo hace. Sé que yo no. Me separo. Esa es una ilusión. Puedes hacerlo exactamente igual. Entonces, de esto vamos a hablar el día de hoy. Ahora, voy a empezar por decirles que hay un prejuicio muy fuerte sobre el dinero. En nuestra sociedad es más fuerte los prejuicios sobre el dinero que los sexuales. Te pongo el ejemplo. Es más fácil que una persona me diga si es homosexual o lesbiana a que me diga cuánto gana al mes. Si yo le digo a una persona cuál es tu preferencia sexual, hasta con orgullo te dice soy heterosexual o soy homosexual o lesbiana y se le llena la boca al decirlo con orgullo. Oye, ¿cuánto ganas al mes? ¿Por qué? Fíjense cómo el prejuicio es más fuerte en el dinero que en la sexualidad. Le puedo preguntar a una persona cuántas veces a la semana o al mes o al año tienes relaciones sexuales y me lo dice. Pero si le vuelvo a preguntar ¿y cuánto ganas al mes? ¡Ah! No, eso no te lo puedo decir. Eso es privado. Fíjate, para que veas lo fuerte que es, quiero que entiendas esto. Hablar de dinero se vuelve un tabú. Mi compromiso es mostrarte cómo puedes inmediatamente obtener las conductas básicas que necesitas para lograr y mantener una prosperidad verdadera. ¿A qué le llamamos prosperidad verdadera? Una prosperidad verdadera es la salud, el amor y el dinero. Cuando, por ejemplo, generas plata, pero por estar trabajando tanto te enfermas, no es prosperidad verdadera. O cuando estás trabajando tanto, descuidas a tu familia y terminas divorciándote, no es prosperidad verdadera. Si pierdes la salud o pierdes el amor por obtener prosperidad, no es prosperidad verdadera. La prosperidad verdadera, por eso la subrayé, es tener salud, tener amor y tener el propio dinero. Así que necesitas darte cuenta que puedes hacerlo. Puedes ver los resultados económicos en tu vida sin tener que ser tan extenuante, trabajar de manera tan extenuante. Yo te platico que yo tenía los virus mentales religiosos porque mi familia era muy, muy intensamente católico. Mi papá y mi mamá eran inclusive de movimientos católicos, se llamaban cursillos de cristiandad y queriéndome, queriéndome ayudar, queriéndome programar positivamente, pues me hablaban de esas creencias que tenían. Pero mi cerebro se instaló carencia. Como te dije lo del camello, no es que Jesús lo haya enseñado mal, es que los humanos lo estamos entendiendo mal. Ese es el problema, ya lo viste. Si no has visto ese video, ve a ver eso, porque eso eso te salva la vida. Y yo lo conocí a los 30 años, amigos. Y antes de esos 30 años, yo era maestro de tiempo completo, con dos maestrías y cinco especializaciones. Y ganaba regular. Tenía una casa, pero no era propia, pagaba renta. Tenía dos autos, pero no eran propios, estaba pagándolos. En fin, mi calidad de vida era clase media y a veces media baja, porque me permitía vivir el sueldo de maestro, sí, de una universidad, la Universidad de Guadalajara, maestro de tiempo completo, jefe del departamento de virología. Pero no me permitía vivir como yo quería. Cuando a los 30 años conocí que esto puede ser así y lo conocí en la maestría en desarrollo humano que estaba haciendo en ese momento, amigos, mi vida cambió. Y cuando conocí la programación neurolingüística, limpié los virus mentales, limpié los virus mentales, hice una neurocirugía. Y por primera vez me pude comprar una casa, me asocié con John Grinder. Fíjense, yo tenía el sueño de ir a un curso, a un curso con John Grinder y Richard Bandler en los Estados Unidos. Y en ese entonces, amigos, era por fax. Te estoy hablando de hace mucho. No era, te mando un correo. Los más veteranos saben lo que eran los faxes. Era, haces una carta y por una maquinita le llega en su maquinita que él tiene esa misma carta y se replica. Eso era la novedad en ese momento. Y mandé un fax. Cuando tienen un curso, señores Grinder y Bandler de programación neurolingüística, quiero yo estar con ustedes. Y sí, como no, son 15 días del entrenamiento. El entrenamiento vale 7 mil dólares, más hospedaje y alimentación por tu cuenta, más el avión de 15 días. Se me iba más de 10 mil, 15 mil dólares. Entonces, pues me sentía muy frustrado porque no tenía ese dinero. Y entonces compré todos sus libros, vi sus libros. Quiero que me retes, que digas voy a hacer lo que dices a ver si es cierto que funciona. Todo esto que te voy a presentar hoy, te reto a que me digas a ver, lo voy a hacer nada más para demostrarte que no funciona. Órale, yo compré sus libros y vi que se podía lograr lo que quisieras y dije, bueno, si esto es cierto, voy a retarlos a ellos. Quiero trabajar, no ir a un curso, asociarme con alguno de ustedes dos. Cuando le platicaba esto a mis amigos, me decían, estás marihuana, estás loco, eres mexicano, ellos son americanos, ellos son autores de 25 libros, son mundialmente conocidos, tú eres mundialmente desconocido. Y no por mala onda, pero como para que no me ilusionara, me decían, no vueles tan alto, no sueñes tan alto. Fíjate, podrían asociarse con gente de dinero, poderosos, grandes empresarios, con un mexicano y pareciera que ser latino es ser algo despreciable. Y no más te digo que trabajé 17 años, 17 años viajé por el mundo con él dando cursos de igual a igual. Yo daba por la mañana y él daba por la tarde. Yo daba por la mañana durante los días que duraba el entrenamiento. Y cuando me decían mis amigos, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo te le pegaste a un genio? Aplicando lo que enseñan. Así que te voy a retar a que apliques lo que enseño y si no sucede que tienes prosperidad, vengas y me digas, no funciona. Te reto, te reto, pruébalo, pero pruébalo como te lo estoy enseñando, como vamos en la secuencia de estas clases. Y voy a mostrarte aquí qué habilidades críticas necesarias necesitas para dominar los secretos de la prosperidad. Así que quiero establecer un compromiso contigo. Te reto, te voy a dar los pasos, te voy a dar lo que yo hice, te voy a decir cómo logré mi sueño. Fíjate, más allá del dinero que me ha llegado y gané mucho dinero cuando trabajé con él, más allá, mi sueño era trabajar con un genio, trabajar con una persona a la cual le pudiera aprender cosas increíbles. No existe en América Latina y en el mundo, por lo menos con John Grinder, una persona que haya viajado con él 17 años. No existe y es un mexicano, un latino. No te lo digo por alardear, sino para decir, se puede, sí, puedes hacer tu sueño. Y ese era mi sueño. Y claro, ganamos muy buen dinero. Tampoco éramos hermanitas de la caridad. Y me fue bien, pues pude comprar una casa y demás. Amigos, si se pueden, mira, me recuerdo que nos contrató una empresa de México, fíjate, y nos pagó 500 mil dólares. Te estoy hablando, híjole, de los noventas. Era como ganar dos millones de ahorita. Y de ahí, el 50 era para él, el 50 para mí, me llegaron 250 mil dólares así. Además, no en dinero, sino en cheques de viajero. Que había unas que se llamaban cheques de viajero. Y con eso me compré mi casa, de contado así. Entonces, fíjense cómo sí se puede. Logras tus sueños y generas abundancia. ¿Ok? Arreglé toda mi mente y empecé a dar cursos de programación neurolingüística por todo el mundo. De verdad, los he dado. Miren, les voy a platicar una que ni siquiera la presumo ni la comento aquí, como en pequeño comité lo comento. En Perú, en Lima, Perú, si hay alguno de Perú, a lo mejor estuvo ahí, di un curso con 50 mil personas en un estadio. Y ya récord guinés, no porque un rockero mete 100 mil, pero 50 mil personas tomando un curso de emprendimiento. Jóvenes tomando un curso de cómo emprender un negocio y quitar los virus mentales. Entonces, era el récord de un curso para emprendimiento. Récord guinés. 50 mil en un estadio de la universidad en Lima, Perú. Algunos de ustedes quizás estuvieron por ahí para que veas cómo se pueden lograr los sueños. Caramba, se pueden lograr los sueños. Te reto. Vamos a establecer un compromiso, como dice en la filmina. Te vamos a dar los secretos de prosperidad y ustedes los aplican. ¿De acuerdo? Y vamos a ver si funcionan o no. Ahora, ¿por qué la prosperidad tiene que ver con la salud? Mucha gente me dice, es que, ¿qué tiene que ver que obtengas dinero con la salud? Mira, la salud, en las enfermedades, la Organización Mundial de la Salud clasifica. 15% de las enfermedades son infecciones, virus, bacterias y parásitos y hongos. Son 15% solamente. El 85% son de desgaste, se llaman degenerativas. Porque hay un principio en programación neurolingüística que para la mente es lo mismo pensar que hacer. Por lo tanto, la gente que está pensando en lo que le hicieron, está pensando en que lo violaron, que lo estafaron, que lo robaron. Y todos los días está pensando en eso. Su cerebro refuerza los circuitos. Ayer te lo platiqué cómo se hacen los circuitos en surcos. Entonces, su cerebro tiene archivos de estafado y demás. No puede tener otros archivos. En la medicina se le llama psicosomático. Es decir, la enfermedad se fue por desgaste. Pero el origen es psicológico. El desgaste fue por situaciones psicológicas. Para irnos así a la carnita y decirte por qué se enferma la gente por radicales libres. Desde el catarro común, escucha esto. Desde una gripe hasta el cáncer son culpa de los radicales libres. Que van desgastando tu sistema de defensas y por lo tanto te enfermas. Desde el catarro hasta el cáncer, todo lo que me cuentes son radicales libres que paralizan el sistema de defensas y entonces lo desgastan. No te defiende contra nada. Estos agentes de radicales libres tienen su origen en dos cosas. Lo que vimos ayer, por eso teníamos que haber visto ayer, te acuerdas del glutamato monosódico, te acuerdas de todos los impronunciables que decía Elsa ayer, son los aditivos que les ponen a los alimentos y el estrés emocional. Ahora, fíjate, los radicales libres son producto de esas cochinadas que vimos ayer más el estrés. ¿Y qué crees que es más fuerte? Ok, se cree, nada más para terminar, que estas moléculas llamadas radicales libres son responsables de los procesos degenerativos del 85% de las enfermedades degenerativas que causan la vejez. Y se cree que los radicales libres son los responsables de las enfermedades. Y les dije entonces que los radicales libres se generan por estrés y por las cochinadas. Para que te des una idea, si pudiéramos poner a una persona del lado que envejece, es por radicales libres. Una persona con menos radicales libres mantiene un proceso de envejecimiento no tan evidente, no se arruga tanto. No se vuelve así todo arrugado. Envejecemos, es normal, pero una persona puede estar sumamente envejecida, ¿no? Entonces, ahí lo puedes ver. Dañan nuestro cuerpo causando envejecimiento y graves enfermedades. Los radicales libres generan una reacción en cadena. Reaccionan destruyendo las estructuras atómicas que forman las células y, por lo tanto, las células se oxida. Nos oxidamos. ¿Has visto un tubo oxidado? ¿Cómo tiene como una costra? Pues imagínate un proceso dentro de las células de oxidación. Entonces, esto es lo que hacen los radicales libres. Y te dije que los radicales libres vienen de conservadores de los alimentos y estrés. ¿Cuál crees? Hay una relación 80-20. Uno de estos dos genera el 80% de los radicales libres. El otro, el 20. ¿Cuál crees que es el que genera los radicales libres al 80%? El estrés. El estrés. El estrés. O sea, está mal que comas cochinadas, pero te va a matar más lentamente que el estrés. El estrés te va a matar de inmediato. Y saben qué? El mayor, la mayor causa de estrés es no tener dinero. Y ahí viene entonces la conexión salud y prosperidad. Si no tienes plata, te estresas y te enfermas. Si tienes plata, bajas el estrés y no te enfermas. Por eso se vincula salud y prosperidad. Entonces, todas o muchas de tus enfermedades son de erradicar en libres. Las cochinadas que comemos, especialmente los niños, porque ellos todavía no se estresan por dinero, pero sí se enferman por tanta golosina y cochinada. Pero en un adulto es el estrés. Y la mayor causa de estrés es no tener dinero. ¿Se acuerdan cómo los abuelos eran tan sabios que decían, el dinero no da la felicidad, pero calma los nervios? Y eso es un ejemplo de que no hay estrés con dinero. Fíjate, el dinero no da la felicidad, pero calma los nervios. Eran bromas y eran, pero eran comentarios sabios. Miren, ustedes necesitan cambiar a su pareja, a sus hijos, a cambiarlos en su manera de pensar y de estresarse. Y hay dos formas para cambiar a una persona. La primera, y yo no te la recomiendo, pero es la más fácil, es cambiar a la persona por otra. Es decir, cambia de marido, cambia de esposa, cambia de trabajo, cambia. Hay dos formas para cambiar a una persona. Una y la más fácil, cámbiala por otra. Pero eso no es correcto, porque te la vas a pasar cambiando a las personas. Gente que tiene cinco divorcios, gente... No, es enseñarle lo que estamos haciendo. Enseñarle, enseñarle y sensibilizarla a que necesita cambiar. Así que no te vamos a cambiar por otro o por otra. Vamos a sensibilizarte de la importancia que tiene cambiar. En realidad, fíjate lo que te voy a decir, en realidad nunca nos falta dinero. Nos falta conexión con nuestros sueños para ir por el dinero suficiente para cumplir nuestros sueños. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos falta. Para esto, déjame hablarte de un concepto que lo va a explicar perfectamente. Este concepto se llama efecto cadera. Una vez que lo comprendas, cada vez, cada vez, fíjate bien. Te dije que te voy a dar las herramientas y que tú las vas a usar. El compromiso es, yo te voy a decir lo que tienes que hacer, pero úsalo. Y cuando lo uses, cambia todo en tu vida. Ese es el compromiso. A partir de este momento, cada cosa que pase en tu vida, aplícale el efecto cadera. Te voy a explicar de dónde viene esto para la psicología. Ahora, durante muchos años, bueno, antes, 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 tú has visto que es muy frecuente que se caen las personas mayores y se fracturan la cadera. ¡Ay! Se cayó el abuelito, se fracturó la cadera. Se cayó la abuelita, se fracturó la cadera. Se fracturó mi tío, se fracturó la cadera. Se fracturó la tía, se fracturó la cadera. Es un, por eso se llama efecto cadera, porque es muy frecuente que personas, digamos, ya de 50 años para arriba, muy fácilmente se caigan y se fracturen la cadera. Probablemente tienes casos en tu familia. Ahora, fíjate bien, fíjate bien. Antes, por muchos años, por eso está esta caricatura aquí, solo teníamos rayos X, solo teníamos rayos X. Te acordarás que había esas radiografías donde se veía el esqueleto, todo opaco, medio raro, y ahí se veía, se veía la fractura de la cadera, se veía el hueso de la cadera roto. Entonces, el médico decía, se fracturó la cadera. El hueso de la cadera, en esa caricatura, es el que está abajo, el que tiene así como si fuera una máscara con dos ojitos, esa es la cadera. Entonces, ahí se veía que estaba rota, fracturada. Pero ahora hay aparatos mucho más avanzados de resonancia magnética funcional, de, ¿te acuerdas el túnel que te presenté? Y entonces, cuando llegaba el viejito ahora, o la persona mayor de 50 fracturada, no solamente le aplicaban rayos X, lo metían a resonancias. Y se quedaron así, con el ojo cuadrado los doctores. Escucha esto que te voy a decir, el ojo cuadrado. ¿Por qué? Porque la fractura, la fractura ya había empezado a cicatrizar. La fractura no fue por el golpe. Se fracturó antes y al estar fracturado se cayó. Cuando no solamente, solamente teníamos rayos X, se veía la fractura. Pero con aparatos más especiales, se veía como la fractura ya había empezado a calcificarse, ya había empezado a cicatrizar. Eso lo llevó a los médicos a decir, no, no, no. Primero se fracturó y luego se cayó. ¿Entiendes esto? Ahora con aparatos más especializados se ve que la fractura tenía una semana o dos. ¿Por qué? Porque los huesos no duelen. Hay muchos viejitos que dicen, me duelen los huesos. Los huesos no tienen nervios para que duelan. De hecho, tú podrás ver a una persona haciéndole una neurocirugía. Le anestesia nada más con gilocaína, anestesia local. Abren la piel y una vez que quitan la piel, meten el, pues ahora sí que el taladro así la cierra y la persona está platicando. Le destapan el cerebro y te lo puedo mostrar en videos. Y la persona está, ¿cómo te sientes bien? Y tiene el cerebro destapado porque los huesos no duelen. ¿Ok? Pero porque no duelen, la persona no sintió, se levantó de la silla y nomás escuchó crack. Ay, me tronó. Pero no le duele. Nomás crack. Entonces, como estaba fracturada, estaba inestable y se cayó. Pero puede ser dos, tres días, cuatro días después, una semana que se cae. Pero ya el hueso estaba empezando a cicatrizar. Eso se llama efecto cadera. Y ahora me vas a preguntar, ¿y eso qué tiene que ver con nuestra vida? Está interesante, pero se está saliendo del tema, doctor. ¿Eso a mí qué me importa? El efecto cadera es que primero pasa las cosas y luego ves el efecto. Es decir, te voy a poner un ejemplo de lo que es depresión. La depresión, la depresión, que es la epidemia que padece el mundo en este momento, una pandemia. Todo el mundo se deprime. Es tan cínica la persona que habla, ¿cómo estás? Ando en la depre. Guau, o sea, lo presume. ¿Y tú cómo estás? Pues también en la depre. O sea, ¿qué te pasa? Cuando la persona se deprime y puede llegar a grados extremos de depresión, la gente se la pasa en la cama. Y defeca y orina en la cama. Seguramente has escuchado a Eckhart Tolle, este famoso del poder de la hora. Él defecaba y orinaba en la cama por el grado de depresión que tenía tan grande. El grado de depresión que tenía tan grande. Y entendió cómo salir de la depresión y empezó a escribir libros. Pero Eckhart Tolle llegó a defecar y orinar en la cama porque se la pasaba dormido, dormido, con una depresión extrema. Otra mujer muy famosa, Byron Cathy, estaba igual, defecaba y orinaba en la cama. Y salió y empezó a escribir libros espectaculares. Es una mujer espiritual gigantesca. Ok, ahí te explico esto. Entonces, una persona que está en la depresión y no para y empieza a decir tonterías de que estoy en la depre, va a bajar y se va a quedar en una depresión extrema. Cuando lo llevan con el doctor, el doctor le toma muestras de sangre y se da cuenta que se le bajó un neurotransmisor llamado serotonina. Se baja la serotonina. Una vez invitaron al Dalai Lama. El Dalai Lama es un hombre muy sabio. Lo invitaron a una conferencia. Y un doctor le decía, ¿qué piensa usted, doctor Dalai Lama, de la depresión? Porque ahora médicamente, médicamente sabemos que cuando a una persona se le baja la serotonina, se deprime y entonces nada más tiene pensamientos negativos. Y se le dijo, estás en lo correcto, pero es al revés. Efecto cadera. Primero fueron los pensamientos negativos y luego se deprimió. Entonces, ese es el efecto cadera. En la depresión, primero son los pensamientos negativos y luego baja la serotonina. Te voy a poner ejemplos para que lo entiendas más. Entonces, vamos a explicarlo. El efecto cadera de una persona que está ahí tomando alcohol y se siente ahí. Por eso pongo caricaturas, para no ofender a nadie. Estoy deprimido porque perdí el empleo. No, compadre. Efecto cadera. Perdiste el empleo porque estabas deprimido. Estoy enojado porque me abandonó mi esposa. Efecto cadera. Te abandonó tu esposa porque no soportaba tus malditos corajes. Porque estabas enojado. ¿Entienden esto? Y amigos, la vida es muy corta. Voy a ponerles un video metafórico. Me lo corres, por favor. Da una mujer y me da un parco ahí. Da el último mojón. Y el bebé sale despedido por la ventana. Pero es una metáfora de qué rápido es el tiempo. El bebé empieza a crecer. Se convierte en un niño. Sigue en el proceso. Empieza a ser un adolescente. Sigue en el proceso. Se convierte en un joven. Sigue en el proceso. Se convierte en una persona madura. Sigue en el proceso. Y empieza a envejecer. Y en menos de que te lo capito. En menos de lo que te imaginas. Se acabó la fiesta. Así que tienes muy poco tiempo. Muy poco tiempo. A partir de este momento voy a manejar el concepto efecto cadera. Es decir, me siento triste porque no tengo plata. ¿Cómo le aplicarías el efecto cadera? No tienes plata porque estás triste. Estoy enojado porque no consigo empleo. Efecto cadera. No consigues empleo porque llegas enojado a pedir el empleo. Estoy frustrado porque no me sale la tarea. No te sale la tarea porque estás frustrado. A cada cosa que te pase, necesitas aplicarle el efecto cadera. Y vas a ver cómo tu percepción cambia y dices, claro, claro. Me siento triste porque estoy peleando mucho con mi esposa. Estás peleando mucho con tu esposa porque no soporta tu actitud de tristeza y negativismo. Ups. A partir de este momento, te dije que te voy a dar las herramientas. Úsalas. Cualquier situación, ponle palabras. Estoy enojado porque hay crisis y no tengo plata. No tienes plata y estás enojado en la crisis. Perdón. No tienes plata y estás enojado en la crisis. No tienes plata en la crisis porque estás enojado. Lo pones al revés. Entonces, siempre pones primero al revés. Expresa la frase. Estoy enojado porque mis hijos no me obedecen. Sí. No te obedecen porque estás enojado y les gritas. Entonces, ¿entienden lo que es el efecto cadera? Póngame, por favor, en el chat si quedó lo suficientemente claro porque más adelante, eso lo voy a decir, aplica el efecto cadera, aplica y tienes que hacer esto. Cuando un cliente llega conmigo, le enseño esto y le digo, ahora cada vez que me expreses algo, yo te voy a decir, para en lo que dijiste y aplícale el efecto cadera. Esto es terapia de altísimo nivel, de altísimo nivel y eficiente. Ok, ¿me pones ahí, Kenia? Sí, sí, sí. Gracias, Rosa. Sí, gracias. Bueno, por eso es importante. Muchas gracias. Seguimos. Fíjense, en los Estados Unidos, el país más rico del mundo, solo el 2% de las personas tienen ingresos de 100 mil dólares al año. Solamente las personas, 2%, mucha gente dice, los Estados Unidos todo el mundo es rico. No, llaman una persona ya bien, una persona que al año sus ingresos son de 100 mil dólares, ya es una persona que le va bien, ¿ok? Me falla la matemática, sí, a ojo, pero 100 mil entre 12 son como 8 mil, 9 mil dólares al mes de sueldo. Si lo conviertes a pesos mexicanos, 9 por 2, 18, pues es como ganar un millón de pesos al mes. Entonces, es un buen sueldo. Igual acá, pero solo el 2% lo logra. Y la pregunta que te puedes hacer es, ¿cuál es la diferencia en la mente? ¿Cuál es el efecto cadera? ¿Cuál es el efecto cadera de esos 2% y el 98? ¿Por qué el 98 no puede aplicar el efecto cadera y el 2% sí lo aplica? Hay tres factores en los que vas a aplicar el efecto cadera. Se llama apalancamiento y hay tres apalancamientos. Primero te explico lo que es la palanca. La palanca es un concepto que se desarrolló por Arquímedes, aquel que decía, dame un punto de apoyo y moveré la tierra. Es decir, con muy poco peso, como ves ahí, con una plumita, pero si es una palanca, puedes nivelar el peso de una piedra si la palanca es suficiente. Entonces, el esfuerzo es pequeño y el resultado es grande. Cuando aplicas el efecto cadera, apalancas tu vida. Existen tres tipos de apalancamiento para la riqueza. Tres tipos de apalancamiento. El apalancamiento de tu mente, que es lo que estamos haciendo. El apalancamiento de tus palabras, lo vamos a aprender hoy. Y el apalancamiento de tu sistema, hoy lo vamos a ver. Entonces, te voy a dar la herramienta y cada vez que te encuentres al aplicar la herramienta con un límite, un atore, una dificultad, efecto cadera. O sea, ¿qué estás sintiendo ante la dificultad? ¡Tristeza! Bueno, no es que estés triste por no lograr la meta. Si continúas con tu tristeza, no vas a lograr la meta. Esto es brutal. Es terapia de altísimo nivel. Y además se te queda para siempre ante cualquier cosa que tengas un problema. Entonces, vamos a empezar con el apalancamiento de la mente. No puedes tener éxito en cualquier cosa sin usar la palanca de tu mente. La palanca de tu mente es lo más importante. Así que entrenarnos para controlar y dirigir nuestra mente es la habilidad más importante que cualquier ser humano necesita desarrollar. Por supuesto, tu mente crea la realidad. Y basado en la física cuántica, tu mente genera eventos cuánticos para crear una realidad. Con tu mente envías la atención a las partículas subatómicas y de ahí produce resultados. Hoy les voy a dar un regalo. Que te reto, así te reto, te reto a que lo uses 10, 15 días. Y que luego me digas, no mejoré por mil mi economía, no mejoré por 10 mil mi relación de pareja, sigue todo igual. Es imposible. Lo que sí me puedes decir es, no hice la tarea, ándale, efecto cadera. ¿Cómo te sientes de no hacer la tarea? Es que me da pereza y me desmotivo. ¿Ok? Entonces, la desmotivación es lo que ha causado que no hagas la tarea. No es que la tarea me desmotiva y la tarea me da pereza. Entonces, este es un evento cuántico. Se sabe que el poder de la mente genera ondas de energía que colapsan, lo que se llama colapso de la función de onda. Lo presenté en el video 1 cuando les dije, Erwin Schrodinger, el gato está vivo o muerto. A esto se refiere el colapso de la función de onda. El modelo de la realidad cuántica demuestra que la mente gobierna sobre la materia. Hay un trabajo que publicó Chopra que se llama sincronicidad. La sincronicidad la desarrolló Carl Jung con Wolfgang Pauli, un ganador de premio Nobel, un físico cuántico. Y ellos desarrollaron la sincronicidad hace mucho tiempo. Chopra lo toma y está bien, pero no, no, la sincronicidad no la inventó Deepa Chopra. La creó y la inventaron y el nombre lo pusieron Carl Jung y Wolfgang Pauli, un físico cuántico, ganador de premio Nobel en los años que serían 40, 50, 60. No me acuerdo, pero por eso entonces. Y funciona, amigos, para lo más pequeño, para lo más grande. Funciona para aumentar tus ingresos al doble, que es algo pequeño. Y funciona como para poderte comprar una casa, que es algo más grande. Entonces funciona para que tu mente cree la realidad. Así que vamos a empezar a desmenuzarlo. La psicología es el estudio de cómo los pensamientos afectan las emociones y las conductas de la persona. Pues hoy vas a aprender la psicología de la prosperidad. Es decir, toda la riqueza humana es creada por la mente humana. Sí, claro, y toda la pobreza humana es creada por la mente humana. Discúlpeme que sea duro lo que les voy a decir. Si tú en este momento no tienes plata, lo has creado con tu mente. Si tú en este momento tienes plata, lo has creado con tu mente. La pobreza la has creado con tu mente, la abundancia la has creado con tu mente. Ley, seguridad, es regla. Esto significa que tus pensamientos son el factor que crean prosperidad o carencia garantizado. Quiere decir que tus resultados no están determinados por tus acciones, por el esfuerzo directo, sino principalmente por tus pensamientos. Vamos a explicarlo ahora sí más a fondo todavía. Hay un concepto que se llama engrama. ¿Se acuerdan que les platicaba las redes neuronales? Las redes neuronales son engramas. Entonces, efecto cadera o síntoma, carencia de prosperidad. ¿Cuál es la razón? Los programas que tienes sobre el dinero. Es decir, si tienes en el cerebro el dinero es malo, te aleja de Dios, viene la carencia. El efecto cadera es ese, precisamente. ¿Y qué son los engramas? ¿Te acuerdas que les presenté neuronas en vivo? Estas son neuronas de verdad, microfotografías, porque ahora se pueden cultivar las neuronas. Se pueden cultivar. Y las puedes mirar al microscopio. Y entonces, hablábamos ayer con Elsa de crear circuitos paralelos. Un virus mental y un circuito paralelo. Eso es lo que haces cuando apliques las técnicas que te voy a enseñar hoy. Esto significa que los engramas son el factor que crea prosperidad o carencia. Los engramas hacen la prosperidad y la carencia. Entonces, la clave no es pensar en dinero, no leer libros de finanzas. Eso lo vas a hacer después y está bien. No es buscar formas de videos de cómo ganar plata. O sea, no, 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 primero hazte cargo de tu mente y luego ve a ver esos videos. Porque si vas a ver esos videos y si compras esos libros y no has arreglado tu mente, no te van a servir de nada. Los resultados necesitan estar primero en tu mente y luego los sacas de los libros para que ocurra en la realidad. Ok, así que crear tu propia prosperidad lleva un trabajo que te voy a indicar. Aquí lo exageré. Si trabajas ocho horas diarias para conseguir lo que no quieres, porque con tu trabajo no te estás haciendo rico, no tienes prosperidad, no estarías dispuesto a trabajar una hora. Exageré. ¿No estarías dispuesto a trabajar 15 minutos al día? ¿15? ¿15? ¿15? ¿Me dices que sí o no? Fíjate. ¿Trabajas ocho horas al día? ¿Te pagan mal? ¿Estás enojado? ¿O tu trabajo no funciona? ¿Tienes un negocio y tienes picos? ¿A veces bien, a veces mal? ¿Estarías dispuesto a trabajar 15 minutos al día para arreglarlo? Los resultados en tu vida son una consecuencia, decía Marco Aurelio. Este hombre fue emperador romano, pero fue de un grupito que se llama los buenos emperadores. Lo que se llama en el buen emperador y él tiene un libro de meditaciones, amigos, las mejores meditaciones del mundo. Y lo escribió en la época de Roma. Y él decía, la vida de un ser humano es la que sus pensamientos hacen de ella. Volvemos. No está sano, tus pensamientos. No tengo plata, tus pensamientos. No tengo amor, son tus pensamientos. Efecto cadera, ¿ok? Bueno, decía Ralph Waldo Emerson, que fue otro hombre brutal, dice, el ser humano es aquello que piensa durante todo el día. Y yo te la cambio, ¿ok? Cuando Ralph Waldo Emerson conoció esto, no había tecnología para medir el cerebro, no había resonancia magnética funcional. Escucha lo que te voy a decir. El ser humano es aquello que piensa durante 15 minutos. 15 minutos y cambias tu vida. 15. Los seres humanos pueden modificar sus vidas modificando tus pensamientos. ¿Durante cuánto tiempo? 15 minutos al día para empezar. Después, todo el día. Todo el día vas a estar así. Así que, amigos, tenemos un regalo súper especial que al final se los vamos a decir cómo obtenerlo. Este regalo es esos 15 minutos de un ejercicio nocturno que vas a hacer al irte a acostar y al despertar en la mañana otros 15 minutos. Entonces, son 30 minutos al día. Son 30 minutos al día. El de la noche son 15 minutos y el del día son 15. Y este curso, este entrenamiento lo enseñé en un curso que se llama PNL y ley de atracción. Y todos los alumnos que lo han practicado me dicen, doctor, esto está para volarme la cabeza. La magia se empezó a dar casi al mismo día. Al otro día era brutal el resultado. Ok. Les costó 2,000 dólares a esos alumnos ir a un curso en vivo conmigo. Fueron 2,000 dólares y ahí les enseñé esto. Te lo voy a regalar. ¿Por qué? Porque estás aquí. Porque estás haciendo el esfuerzo. Y porque sí es aquí. Así que te tocaba recibir ese regalo sin que pagues los 2,000 dólares que costó ese curso. Bueno, entonces, la mente. Ahí lo dejamos. Espero que te lo hayas explicado. Y te voy a dar el ejercicio para cambiarla. El segundo paso es tus palabras porque tus palabras conectan con tu mente. Es imposible tener éxito sin apalancar tus palabras. Más o menos para que lo entiendas, tenemos lo que se llama diálogo interno. Y el diálogo interno satura tus pensamientos, satura todo, te impide pensar. Tomamos el control del diálogo interno cuando diriges tu mente. Más o menos, amigos, para que se den una idea, hablamos con nosotros mismos entre 10 a 14 horas al día. 10 a 14 horas al día. Tú te levantas, no hablas, pero en tu mente estás hablando. Abres el clóset y dices en silencio. Pero voy a decirte lo que digo en silencio, si no, no vas a saber. Abres, ves y dices en silencio. ¿Qué me pongo hoy? Ah, mira esta camisa con este pantalón o este vestido. ¿Con qué zapatos? Y ya estás hablando contigo mismo. Vas en el auto. Ay, hay mucho tráfico. Me voy a ir mejor por acá. No, no, al otro día me fui por ahí y sabía obras. No, mejor me aguanto. Estás platicando contigo de 10 a 14 horas al día. Trabajas 8. Las 8 estás hablando contigo. Entonces, el apalancamiento de tus palabras es el tomar el control de ese diálogo interno. Es tan fuerte que por ahí has escuchado hablar de la loca de la casa. La loca de la casa. Ese es el diálogo interno. Hablamos entonces durante todo este tiempo. ¿Y qué pensamientos te estás hablando? ¿Qué te dices? ¿Soy un triunfador? ¿Soy muy exitoso? ¿Gracias Dios por la vida? ¿Gracias Dios por mi esposa? ¿Gracias Dios por mis hijos? ¿O vas hablando así? Ay, gente imbécil. O a veces se lo gritas. ¡Tarado! ¡Fíjate cómo manejas animal! Voy a llegar tarde al trabajo. Híjole. Y me acuerdo que tengo que pagar la venta y no le he pagado. Ay, le voy a decir a mi esposa que le diga al señor de la venta que nos aguante. Ay, las colegiaturas. Pues también que hable con el director de la escuela y le diga que me aguante porque tuvimos un imprevisto. Bla, bla, bla. Todo el tiempo estás hablando cosas malas. No estás bendiciendo cosas malas. Pasa un carro, un Lamborghini, un Ferrari. Idiota, imbécil. Te crees mucho porque traes un carro así. Están las dos palabras así. Por favor, anótalo, anótalo. La palabra maldecir es decir un mal. Idiota, estúpido, es una maldición. Maldecir es maldecir, decir un mal. Y la palabra bendecir es decir un bien. Ven, de bene, de bueno, ven, decir, decir un bien. ¿Qué haces? ¿Maldices o bendices? Durante esas 14 de 10 a 14 horas que hablas contigo mismo. Normalmente repetimos el 95 por ciento de las mismas palabras del día 1, del día 2, del día 3, del día 4 durante los últimos 21 días. No apalancas, no apalancas, no apalancas tus palabras. Es una bendición porque es bien decir que tengas éxito en tu examen, bendecir. Eres un estúpido, maldecir. Eres un imbécil, maldecir. Pero a veces no lo digo así, internamente digo ojalá, ojalá, ojalá no tengas éxito. Maldecir. Entonces, amigos, y eso se repite por 21 días. Por ejemplo, estas frases, las dejé en mayúscula para que son gritos. ¡Odio que me falte dinero! Maldecir. ¡Me molesta estar así! ¡Me enoja vivir escasez! ¡Me está afectando la crisis! Maldecir. Y lo repites de 10 a 14 horas al día durante los últimos 21 días. ¿Qué está instalando en tus engramas en el cerebro? Claro, así de mágico. Lo peor que puedes hacer es quejarte porque vibras en la carencia. ¡Odio no tener dinero! ¡Me quiero quejar porque el gobierno, el jefe no me paga, la empresa, los clientes! ¿Con qué te estás conectando? ¿Con la abundancia o la carencia? En tu lenguaje. Con la carencia. ¿Qué engramas estás creando? Y entonces potencias la atracción de aquello que te quejas. Lo atraes. Porque lo generas por 21 días en tu cabeza. Se convierte en un engrama. Cuando tu cerebro teme de tomar opciones, que lo vimos ayer, pues ¿cuál opción hay? ¡Demonios! ¿Cuál opción hay? ¡Para! 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 Por favor. Hazlo por tu esposa, por tus hijos, por tu familia, por quien quieras. ¡Para! La frase es, aquello en lo que me enfoco se expande. La energía creadora de Dios, vamos a llamarle del universo, yo le llamo Dios, lo magnifica. Dios mío, necesito dinero. Te quejas. Dios mío, necesito dinero. Un grito. Te dije que Dios tiene una sola palabra. Sí. Y entonces dice, sí, pero como es una energía creadora, es concedido y aumentado. Concedido y aumentado. Aunque no lo pronuncies, con diálogo interno que lo digas, es suficiente. Híjole, no me va a alcanzar para pagar todo lo que tengo que pagar. Concedido y aumentado, dice Dios. Y no es que te castigue. Es que Dios está listo para darte lo que pides. Pero qué jodidos que estás pidiendo. Carencia. ¿Ok? Dios mío, estoy muy solo. Concedido y aumentado. El ejemplo perfecto que tengo. Fíjate, yo no soy de personas religiosas ni nada, pero mi esposa me regaló un San Francisco. No lo ves ahí, pero a ver si mañana abro más la cámara. Es un San Francisco de madera. Y me dices, ¿le rezas? Claro que no. No, no, no. ¿Eres devoto de San Francisco? No, no, no. Soy solamente fanático de Dios. No de los santos, las vígenes. Con Dios estoy. Pero, ¿por qué entonces tengo esta imagen de San Francisco? Porque cada vez que llego aquí y me siento a dar un tema. Neurolingüísticamente, la forma perfecta como Francisco pedía. Señor, hazme un instrumento de tu abundancia. Concedido y dado. No, no, eso lo puse yo. Francisco decía, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Y yo digo, pues yo no soy perrucho y no quiero pelear. Señor, hazme un instrumento de tu abundancia. Guau, ¿qué va a decir Dios? Sí, sí, necesito dinero. Sí, estoy muy solo. Sí, señor. Esto es espectacular. Hazme un instrumento de tu salud. Sí, Dios mío, estoy muy enfermo. Sí, ¿cómo quieres hablar? ¿Cómo quieres apalancar tus palabras? Señor, hazme un instrumento de tu amor. Sí, Dios mío, necesito que mi pareja me quiera. Sí, vas a seguir necesitando. Sí. ¿Qué quieres? ¿Estás dispuesto a cambiar tus palabras? Les voy a dar un truco. Por favor, regresa conmigo. Úsenlo, úsenlo. Les reto, les reto a ver si es cierto. Mucha gente me dice, pero qué difícil. ¿Cómo puedo cambiar mis palabras? ¿Cómo le hago? ¿Qué puedo hacer? Porque se me sale en automático. Sí. ¿Quieres que se te quite lo maldecir y te conviertas en bien decir en dos semanas? A veces en una. Bien, fíjate lo que vas a hacer. Te vas a comprar una liga. Una liga de esas ligas. No sé cómo se llama en tu país. Son que sirven. Con las que jugabas cuando eras niño, ligazos con las cáscaras de naranja. Una liga. Y te la vas a poner. Puede ser una liga sencilla de esas que parecen de color carne. O pueden ser estas pulseritas que hay. No pulseritas, estos resortitos que te pones en la mano, pero que son elásticos. Entonces, ok, entendieron lo que vas a ponerte, te pones la liga aquí. O una de esos de colorcitos que venden, que son como, a veces lo usan para el pelo las mujeres, pero que te quepa en la mano y que se pueda estirar. Y lo que vas a hacer con la liga es lo siguiente. Escucha bien. Oye, cada vez que digas, idiota, estúpido, y digas, ay, se me fue, doctor, ya la regué, vas a tomar la liga, la vas a estirar, no mucho, para no lastimarte mucho. Lo único que necesitas es hacer un condicionamiento. La jalas, la sueltas, ay, pero no te lastimó tanto. Tu cerebro dice, órale, cada vez que diga una babosada me dan un ligazo. O a la media hora, oh, es un imbécil, palo. ¿Te fijaste qué estúpida? Palo. El cerebro va a decir, al cabo de unos días, si digo estupideces, si hablo babosadas, me van a dar un ligazo. Por instinto de conservación que vimos ayer, que el cerebro toma decisiones por instinto de conservación, va a decir, ¿qué me conviene más, seguir hablando estupideces o recibir un ligazo? Si dejo de hacerlo, no hay ligazo. Se te quita, se te quita. ¿Sí? No le jales mucho, no se trata de hacer cicatriz. Espero que lo hayas entendido. En máximo dos semanas, a veces en tres días, si le das fuertecito. Yo he tenido esta broma, pero no es broma. Ha habido hombres que me dicen, es que yo soy extremadamente mal hablado. Siempre estoy diciendo palabras obscenas a mi forma de hablar. Digo, ok, en tu bolsillo, en tu bolsillo, hazle una, rompe, hazle una cortadita en tu bolsillo y te vas a poner la liga en cualquiera de los dos testículos, en el derecho, en el izquierdo, en los dos. Cuando digas una babosada, metes tu mano, como está rota la bolsa, le vas a jalar y le vas a soltar y vas a decir, ay, 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 ya, ja, 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 ja. Y con cinco ligazos tienes, compadre, para que se te quite lo mal hablado. Mucha gente dice, oiga, eso es de la Santa Inquisición, pero funciona, funciona, perfecto. Y si estás dispuesto a que de veras quieres que se te quite, este, entonces, pues, hazlo. Entonces, pero si no, vete por la liga, hombre. No tienes que hacer algo tan fuerte, ¿no? Entonces, vete por la liga, ¿ok? Muy bien. Seguimos aquí hablando. Así que más importante que la comunicación con los demás es la comunicación contigo mismo. No importa lo que le digas a otros, sino qué dices tú en tu mente. Si dominas la comunicación interior, te lo prometo, amigo, dominas la comunicación al mundo. Esto le llamamos poder interior. Esto significa de veras desarrollar el control, obtener el control de tus percepciones. Ahora, fíjate bien en esta filmina. O tomas el control tú o alguien lo va a tomar por ti. Alguien te va a manejar. Imagínate que la persona que toma el control de ti es tu suegra. Y dices, no, no quiero que me controle. Fíjate bien lo que te voy a decir. No lo sé. Esto parecería broma, pero no es broma. O el control de ti lo tiene tu pareja. O lo tiene tu mamá o tu papá, aunque seas adulto. Si no tomas el control de tus propias percepciones, alguien, a lo mejor con buenas intenciones, pero no tú, va a tomar el control de tu vida. Lograr la independencia financiera significa que has aprendido cómo hacer que el dinero trabaje para ti y evitar que tú trabajes para el dinero cambiando tu lenguaje. Entonces teníamos tres puntos de palanca, tu mente, efecto cadera, tus palabras, la liguita y tercero, el apalancamiento de tu sistema, un sistema infalible. Y ahora sí, por favor, háblale a tu comadre, compadre, amigo, porque les voy a mostrar qué sistema has creado, qué forma de engramas se han creado en tu vida y que te impide tener abundancia. Si cambias el sistema, vas a tener abundancia. Escucha, esto vale oro para ti. Los cinco más grandes inhibidores mentales o sistemas mentales de la riqueza que te impiden tener riqueza. Hay cinco. Por favor, este video, vuélvelo a ver y vuélvelo a ver hasta que te aprendas bien los cinco. No te preocupes, ahí se queda para ti hasta el final de los últimos clases. Después los quitamos. Entonces hay cinco inhibidores. Vamos a ver. Y tú vas poniéndole ahí cuál. El primer inhibidor y el más grande es la experiencia del nacimiento porque es la primera muerte. Mucha gente dice es que que se siente morir y gente que se murió y la resucitaron. Dice me iba por un túnel al final del cual había una luz y luego me regresaron. Bueno, el bebé está en un mundo, en un mundo donde está oscuro, siente rico, no tiene ni que abrir la boca para masticar, lo alimentan por el ombligo, por el cordón umbilical. La mamá lo protege, tiene una alberquita como un jacuzzi donde se mueve en agüita, calientita, tibia y de repente un día le quitan el tapón al jacuzzi y se va al agua. Es cuando se le revienta la fuente a la mamá y el bebé dice ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y entonces lo empiezan a apretar, lo empiezan a apretar y lo sacan de su mundo. Eso es morir. Y tiene que pasar por un túnel al final del cual hay una luz. Todo el mundo dice la primera muerte fue nacer. Pero como moriste, como naciste, con dolor. Es decir, te sacaron con forceps o estuviste por horas en el parto, ocho horas pariendo tu mamá y todo el dolor de tu mamá te lo transmitía por el cordón umbilical, todos los neuropéptidos, los químicos del dolor de tu mamá, de las contracciones. Te sacaron por cesárea, te dieron de amamantar y esto marca tu vida en la abundancia. Vamos a explicarlo. Si te platican tu mamá y te dice así, algo así como ¡ay, condenado! ¡Cómo me doliste! Fuiste de todos los hijos el que más me dolió. Y te sacaron con unos fierros que se llamaban forceps, te sacaron ahí. Si durante el parto el bebé vive lo que se llama sufrimiento fetal, asocia el sufrimiento a vivir. Establece una conexión. Vivir duele. Así, en la medida que haya dolor en su vida, se siente vivo. Cuando es niño, se cae constantemente. Se lastima constantemente. Cuando es adulto, busca personas, hombres o mujeres, para que lo lastimen. Porque si me lastiman, me siento vivo. Cuando es niño y va a una fiesta infantil y hay piñatas donde le vendan a una persona los ojos y la va a romper con un palo, el inconsciente del niño dice, párate aquí, porque aquí te van a dar el palazo. Y sale sangre. Porque en la medida que viva dolor, se siente vivo. ¿Sabes cuántas personas me llegan a coaching, a terapia, con terribles, terribles historias que hasta se me hace un nudo en la garganta del dolor que han vivido? Y luego nada más, ya que se desahogó, le digo, ¿te han dicho que tardaste mucho en nacer o que a tu mamá le dolió mucho? Ah, sí, sí. Uy, me tardé. Dice mi mamá que casi dos días pariendo. Ahí está el ejemplo. Asocia el dolor para sentirse bien en la vida, sentirse vivo. Si alguno de ustedes nació con dolor, póngale ahí, yo nací con dolor o me platicaron que fue muy doloroso el parto de mi mamá. Puede ser que muchos digan, yo no sé, nunca me platicaron. No pongas. Solo pongan, sí, nací con dolor, aquellos que tienen la información de que así fue la historia. Los que no tengan esa información, no lo pongas, no lo pongas. Ok, pónganme ahí porque voy a trabajar con ustedes en ese sentido. Dices, no, pues yo no supe o soy cesárea, no pongas. Pero si dices, sí, a mí me platicaron que mi mamá sufrió mucho, le dolió mucho el parto. Entonces, tenlo así, ponle, di gracias Dios, gracias Dios, porque me pusiste en esta conferencia, porque ahorita ya sé por qué no tengo plata, porque tengo que vivir dolor para sentirme vivo y si dejo de sentir dolor, me muero. Y eso lo vamos a cambiar. Segundo tipo de nacimiento prematuro, yo fui prematuro, es un sistema que tenga que ser antes de nueve meses, siete mesino, a veces hay cinco mesino, seis mesino, siete mesino, ocho mesino. Y aunque sea una semana antes, una semana antes de los nueve meses, es prematuro. Y una persona prematura vive mucho estrés porque tiene que hacer las cosas antes que los demás. Como nació antes que los demás. Un prematuro siente mucha angustia cuando las cosas no pasan rápido. Le cuesta mucho trabajo esperar para que las cosas pasen y abandona, abandona. Quiere poner un negocio y si a los tres días no funciona, lo deja. En la medida que se apresura, la gente se siente viva. Yo soy prematuro, he trabajado mucho, soy siete mesino. Y fíjense qué interesante, si a mí me dices, las fiestas a las ocho en mi casa, cinco minutos antes de los ocho estoy tocando el timbre. Y siempre me dicen, ¿qué estás haciendo? Pues me dijiste que a las ocho. Les decimos que a las ocho para que lleguen a las nueve. Nunca me hagas eso, como decía Clavillazo. Nunca me hagan eso. No me hagas eso, por favor, porque yo soy prematuro. A mí me cuesta mucho trabajo los procesos. Ya no, porque ya lo limpié. Pero hay cosas como la puntualidad que me gusta conservarla. Podría quitarlo, pero no quiero porque me encanta ser puntual. Nunca en mi vida he empezado un curso tarde. Nunca, nunca, en más de treinta años. Y si ustedes se fijan, arranca el video exactamente a la hora. Nada de que espéranos un ratito. No, y esa parte la quiero conservar. Pero sí quité mucho de mi ansiedad y mi desesperación, porque los demás no hacían las cosas tan rápido como yo. Y eso me hacía que los equipos de trabajo no funcionaran. Entonces, eso me generaba carencia. El parto tardío. Este es cuando se pasó. Ya son las nueve semanas y empieza a pasar días. Tres días, cuatro días, una semana. A veces a las dos semanas le inducen el parto a la señora, porque ya el bebé se está tomando el líquido amniótico, el líquido donde está nadando. Esos son todo lo contrario de los prematuros. Es decir, lentos. Ya voy. Oye, haz un plan de trabajo para que ganes dinero. Despacio. Mañana lo empiezo. En un mes lo tengo. Te voy a decir una broma para que entiendas al tardío. Llega la esposa, lo despierta. ¡Se está quemando la casa! ¡Se está quemando la casa! ¡Hay que salir! Y el prematuro, el tardío, le dice, tráeme mis chanclas, tráeme mis chanclas, mis sandalias. Y corre la esposa. ¡Ándale! ¡Se está quemando la casa! ¡Esas no! ¡Las otras! Ese es un ejemplo de un tardío. A veces decimos, tienen atole en las venas, pero eso les impide tener prosperidad, porque avanzan con tal lentitud en la vida que se les va la vida. Parto por cesárea. Este es el parto que te va a hacer que tengas, que siempre tengas un socio que te estafa. Existen dos tipos de cesárea. Programada. Señora, usted tiene un niñote adentro, no tiene caso que intente parir, va a ser muy molesto. O intentó nacer, intentó nacer, ya hay sufrimiento festal y la pasa necesaria. Entonces, ah, por cierto, los que sean tardíos, pónganme ahí, yo soy tardío. Nada más para tener ahí como los datos. Ah, mira, aquí dice Marisa, mi masa casi se muere. Eso hace que tú necesites dolor para sentirte viva. Y te vas a rodear fácilmente de personas que te lastimen. O lo has hecho por mucho tiempo. Y sigues ahí. Entonces, si fue cesárea programada, a muchos niños ya ponen la mamá, no hay trabajo de parto, no hay contracciones, simplemente le pican la bolsa para que se salga al agua y pasan a la cirugía. Ha habido casos de niños que nacen por cesárea, que nacen dormidos porque no se dieron cuenta de nada. Las personas que viven, que fueron por cesárea programada, no saben vivir procesos. Se les cuesta mucho trabajo. Paso uno, paso dos, paso tres. Esto que le estoy diciendo, primero apalanca tu mente, luego apalanca tus palabras y luego tu sistema, les cuesta mucho trabajo porque es un proceso. Y como él no vivió el proceso del parto, no entiende. Te voy a poner un ejemplo de lo que puede pasar en una persona así. Un muchacho, un joven, que ya es ahora 20, 25, 30, llega con su mamá, que fue por cesárea programada, le dice, mamá, me casé ayer. Y la mamá se queda así. ¿Qué? Me casé ayer. Y para, 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 para. Hay un proceso, hijo. Primero preséntanos a la novia. Después, pide a la novia. Después, los padres vamos a, a conocer a los papás. Después hay una fiesta, una boda. Se corre, vamos a invitar gente. Procesos. Mamá, paso uno, paso dos, para casarme. No lo entiendo. Y ese llega también y te dice, mamá, renuncié ayer. Ay, hijo, ¿por qué no me platicaste? Es que voy a hacer otra cosa. No sabe vivir procesos. No sabe vivir. Pero donde se los van a fastidiar con un socio que siempre les va a robar, es cuando intentó nacer, intentó nacer. Cesárea, abren a la mamá. Ese niño tiene un programa. Yo solo, yo solo, yo solo no puedo hacer las cosas. Necesito que alguien me ayude. Entonces, siempre que tiene que tener un socio y ese socio siempre se lo va a lastimar, a abusar de él económicamente. Siempre va a perder con el socio. Lo va a estafar. Siempre. Pero no puedo hacer nada sin un socio. Pónganme ahí cuántos de ustedes están en este proceso. Ok, esa es la cesárea. Después del intento, yo solo no puedo. Necesito que alguien me ayude. Esto que les acabo de decir. Y siempre busca ayuda y la persona con ayuda se siente viva. Sin ayuda siente que se muere. Entonces, los tipos de parto y personalidad son el número uno de las razones por las cuales no tienes dinero. ¡Guau! ¿Quién te había dicho esto? Es el efecto cadera. Es el efecto cadera. Paso número dos o factor número dos de los cinco inhibidores de la riqueza. ¿Por qué no puedo tener plata? Porque tus papás te pusieron amor condicional. Sacas buenas calificaciones, te amamos y te damos premios. Repruebas, te castigamos y no te damos premios. Entonces, hay una condición. Si obedezco a mis padres, obtengo algo bueno. Si los desobedezco, obtengo algo malo. Entonces, necesito la aprobación de mis padres. Y esto se vincula mucho a programas religiosos. Creo que hay un mandamiento. Pero, si me equivoco, discúlpenme, hace mucho que no los leo. Honrarás a tu padre y a tu madre o algo así. O sea, hay un asunto con el papá y la mamá. Historias financieras también. Abuelo tuvo un dinero y lo perdió. Papá tuvo plata y la perdió. Y a mí me está pasando. Tengo plata y la pierdo. Y esos son programas o historias cercanas. Como te decía, ese hombre generó plata ahí en la colonia y se hizo un alcohólico, un drogadicto, está solo y abandonado. Historias cercanas. Entonces, principalmente, si mis padres me amaron a base de que yo los complazca, es tremendo. Hace tiempo, cuando mi hijo estaba en la adolescencia, tuvo su primera novia. Y la novia le decía, es que tú no eres un niño normal. Porque tú no has sufrido golpes. Tú no has sufrido rechazo de tus padres porque nos conoció. A ti no te regañaban. A ti no te encerraban en un cuarto. No eres normal. Sí. Y cuando nos decía nuestro hijo, es que, ¿por qué me dicen esto? Hijo, porque ella no sabe lo que es ser amada incondicionalmente. Y tu madre y yo, Elsa y yo, te hemos amado incondicionalmente. Nunca hemos, en función de lo que saques de calificaciones, en función de que nos obedezcas. Y eres muy afortunado porque sabes lo que es ser amado incondicionalmente. Entiende. A otra persona eso le irrita porque no vivió así. Entonces, cuando no te han amado incondicionalmente, estás buscando todavía, tienes 40 años y todavía quieres que tu papá te aplauda o que tu mamá te aplauda. Sigues buscando esa aprobación. No saben la cantidad de niños jóvenes, 18, 20, 22, que se matan por la universidad, se matan, pero para que el papá les diga, carajo, hiciste algo bueno. Y yo te aseguro, te lo garantizo, que cuando se gradura en la universidad, el papá no le va a dar el carácter de conocimiento. Si buscas aprobación, siempre encontrarás desaprobación. Y esa desaprobación te impide avanzar económicamente en el mundo. Tres, ya lo hablamos, no lo voy a repetir, lo hablamos ayer y antier, el dinero te aleja de Dios, vienes a los pobres, es más fácil que pase el camello, hasta hicimos el ejemplo. Y cuatro, este es un factor muy fuerte, fíjate bien, la urgencia inconsciente de morir. Muchos gentes dicen, es que al momento en que tenga dinero y pueda haberles comprado una casa a cada uno de mis hijos, ya me puedo morir en paz porque ya no tengo que estar trabajando para mantenerlos. Tu familia está a salvo, entonces la gente no quiere tener plata porque no se quiere morir. ¿Qué pasa si genero mucho dinero y le compro una casa a cada uno y todo? Pues ahora sí que ya me puedo morir en paz. No, no me quiero morir, por eso no generan dinero. ¡Wow! Porque si genero plata, me muero, puedo morirme en paz porque ya están todos protegidos. Y finalmente, y en esta voy a entrarle con todo y discúlpeme si va a haber muertos, heridos y desaparecidos, con lo que les voy a platicar, pero tengo que entrar con todo. Se llama entrelazamiento cuántico, bisabuelos, abuelos, padres. En la medicina se le llama epigenética. Ya se sabe que, para que me entiendas, cuando tu mamá y tu papá tuvieron la relación sexual de la cual se embarazó tu mamá, en el esperma de tu padre iba toda la información, aparte de la genética, la epigenética, lo que él pensaba del amor, lo que él pensaba del dinero, lo que él pensaba de la felicidad, todo eso estaba ahí también, se llama epigenética, aparte de ojos tamaño, otro pelo, etcétera. Cuando el óvulo de tu mamá se fecundó a través del esperma de tu papá, el óvulo de tu mamá tenía toda la información epigenética, qué pensaba del amor, de la vida, del dinero, todo tu mamá. Entonces se forma un óvulo fecundado, se llama un cigoto, un huevo fecundado, y ahora en ese huevo está toda la información de él y toda la información de ella. Y tú te formas con esa información. Por muchos años no se creía que esto era así, que solo se transmitía la genética mendeliana, ojos grandes, ojos chicos, pelo, ta, ta, no. Ahora se sabe que se transmiten los comportamientos, se transmiten los pensamientos de la vida, del amor, y ahí te quedas así, ¡guau! ¡guau! ¡uh, ju, ju! Y se llama entrelazamiento cuántico. Te lo voy a explicar y luego regresamos a esta parte. El entrelazamiento cuántico es un intercambio de energía y información entre dos partículas. Mira, sucedió en la época de Einstein que tomaron un, si quieres venir conmigo, tomaron un fotón de luz, lo partieron a la mitad y se convirtió en dos. Y entonces, si a este lo ponían a girar en una dirección, el otro giraba inmediatamente aunque estuvieran separados. Al principio, cuando empezó a pasar eso, dijeron, no, pues es que están muy cerca. Los alejaron en el laboratorio de pasillo a pasillo, de esquina a esquina. Pusieron a girar a uno y otro giró. Lo pusieron a girar diferente al otro también. Y dijeron, ¿qué es esto? ¿Por qué sabe el fotón que lo que estemos haciendo aquí lo vive aquel? Y le llamaron a eso entrelazamiento cuántico. Y entonces, pusieron un fotón en Europa y otro en Estados Unidos y ahí conectados. Pusieron a girar a uno y el otro giraba. Lo más que lo han llevado es a la estación espacial. Ponen a girar a uno, el que está en la Tierra gira. Los científicos dicen que puede estar en la galaxia más lejana y pasaría lo mismo. Se llama entrelazamiento cuántico. Te voy a poner una imagen para que lo entiendas un poquito. Ahí están dos partículas. Le das play, por favor, al video. Y están girando y están interconectadas como por algo. Ahí le pusieron un rayo de luz solo para que lo veas al principio. Y como gire uno, gira al otro. No importa que uno esté en China o esté en otra galaxia, sucede. Pero realmente ese rayito de conexión no existe. Vamos a la siguiente. Están así, pero no se sabe qué ese rayo de luz los conecta. ¿Cómo se conectan? No se sabe. Pero lo que uno haga, el otro lo empieza a hacer también inmediatamente como si estuviera conectado por un rayo de conexión. Y a esto, gracias, se le llama entrelazamiento cuántico. Entonces, esto, Einstein lo criticó cuando se lo presentaron. Le dijeron, ¿qué es esto, señor Einstein? Y él dijo, no sé. Y la frase que dijo es acción fantasmal, o sea, acción de un fantasma a distancia, acción fantasmal a distancia, porque él había hecho ya la teoría de relatividad que nada puede viajar más rápido que la luz. Bueno, con los relojes atómicos han puesto a lejos y han checado en qué momento que ponen a girar en el tiempo y el otro gira y el momento de conexión es cero, cero, cero segundos. Quiere decir que eso viaja, esa información, sea lo que sea, viaja más rápido que la luz y esta era una amenaza Einstein, por eso la criticó, después lo aceptó, pero en un principio lo aceptó. Y Paul Dirac, Paul Dirac, si quieres conocer un poco más, estableció la ecuación de la conexión y se le llama la ecuación del amor. Por ahí la puedes encontrar en YouTube, ecuación del amor y es la de Paul Dirac donde algo nos conecta, donde hubo amor y de dónde hubo amor de los padres y tus padres de sus abuelos y los abuelos de los bisabuelos. ¡Wow! Eso es entrelazamiento cuántico. En la medicina se le llama epigenética, se hacen las redes de los genomas, el genoma, el gen, el cromosoma, se replica igualito de los padres, los abuelos. Me preguntan ¿y cómo rompo eso? Miren amigos, no alcanzo en estos 10 días a mostrártelo. Se hace una reconversión, no sé si por ahí has escuchado hablar de un concepto que se llama biodescodificación, es lo mismo, descodificarla, quitarle el código biológico entre mamá, abuela y demás. También se le llama árbol genealógico y una reconversión que es el modelo que hacemos en PNL, limpia el árbol genealógico, usamos para ello metáforas y se modifica el entrelazamiento cuántico. A ver, te lo explico. Si mamá pensaba del dinero que el dinero era malo y voy a imaginar que está girando así, tú tienes eso en automático y giras igual, el dinero es malo. Es entrelazamiento cuántico. Ok, entonces dices ¿qué hago? Mi mamá siempre odió a los hombres y a mí me está costando mucho problema tener una relación sana con un hombre. Mamá está girando en sus átomos con odio a los hombres, tú te vas al baile, te lleva al baile, pues, para que me entiendan. Entonces, en el dinero pasa eso y me preguntan ¿y eso cómo lo quito? Y la única forma es crear una metáfora que tú empieces a girar diferente y también tu mamá empieza a girar diferente. Cuando haces este proceso que se llama reconversión, los alumnos, por ejemplo, fíjate que yo estoy un poco mal del estómago y mi mamá siempre se ha enfermado del estómago. Ahí en el curso de reconversión hago que empiece a girar diferente y le digo espérate unos 10 minutos y háblale a tu mamá y pregúntale ¿cómo está? Y le habla mamá ¿cómo estás? Ay, pues hijo, yo no sé qué, pero me he sentido como nunca. Estoy muy contenta. No estoy teniendo problemas en el estómago. Se me quitó el dolor de la colitis, gastritis, migraña, rapidísimo. Fíjate bien, si tú cambias con las metáforas, la forma como estás vibrando, cambias a tu mamá. Pero lo más importante, cambias a tus hijos, cambias a tus nietos. Se va hasta tres generaciones, hijos, nietos y bisnietos. Es algo que en la Biblia aparece como los pecados de los padres se transmitirán hasta la tercera generación. Este curso de reconversión es un curso de siete módulos. No es parte del sistema de renovación total, pero yo sé que mucha gente puede decir yo quisiera eso. Se limpia el árbol genealógico y se modifica. Y te enseño a que hagas esto y después, después, si tú quieres, puedes hacerlo a otra persona y ganar dinero por ello, o sea, cobrar como haciendo la reconversión del árbol genealógico. Entonces, te doy un título después de los siete módulos en donde te conviertes en un reconversor con programación neolingüística y hay gente que hace eso por muchos lados en el mundo. Tenemos con este curso unos cinco años, cuatro años. Es de lo más nuevo que he creado y hay gente que está haciendo reconversión. Bueno, nomás te lo quería comentar. No puedo cubrirlo aquí. No puedo. Es imposible. Pero todos los experimentos de la física cuántica demuestra que no nos necesitamos solo la acción física para crear lo que queramos. ¡Dinero! Porque el dinero calma los nervios, sino necesitamos la mente y eso no significa, para nada quiere decir que esperemos a que las cosas sucedan sin hacer nada y sin ninguna consecuencia. El punto clave y aquí si entramos, ¿ok? Nuevamente, háblale a tu mamá, a tu compadre, a sus amigos. Tienen que ver esto, caramba, tienen que ver esto. Por favor, si empiezas a hacer esto, estás apalancando tu mente, estás apalancando tus palabras y estás creando un sistema de abundancia. Te repito, ¿te acuerdas que eran los tres puntos de palanca? Si haces esto que te voy a enseñar y eso sí te lo voy a enseñar, apalancas tu mente, apalancas tus palabras y apalancas tu sistema. Fíjate bien lo que dice ahí, hay un punto clave, la abundancia es un sentimiento. ¿Cómo que es un sentimiento? Es un sentimiento que puedes aprender a crear deliberadamente y me vas a decir, ok, yo no tengo plata, estoy mal, no puedo crear un sentimiento de abundancia porque estoy mintiéndome, ¿cómo le hago para tener un sentimiento de abundancia? Bueno, ustedes, cuando van a un gimnasio, al principio, pues no te sale bien, estás todo sin músculos, no estás marcado, pero al cabo de los días te empiezas a poner firme, empiezas a sentir una mejoría. Existe un gimnasio de la mente que vas a aprender ahorita. Ahorita vas a aprender cómo se hace gimnasia mental para el dinero. Al principio, pues no se va a notar mucho tus músculos y la abundancia, pero al cabo de unas semanas, como ir al gimnasio, empiezas a ver mejoría en tu condición física, en tu salud, en tu ánimo, y ya se te empieza a marcar los brazos, etcétera. Hay un gimnasio mental. Ahorita te voy a decir cómo haces gimnasia mental. Háblale a tu abuelo, a tu papá, a tu mamá, a quien necesite cambiar su mente y dile ve esto y es tan fácil. Vaya, no tienes que ir así, así media hora de ejercicios y caminata y sudar, pero significa lo mismo a nivel de la cabeza. ¿Listos? Abundancia significa tener mucho de algo. Claro, tener mucha abundancia de amor, mucha abundancia de salud, de dinero, pero también abundancia de creatividad, abundancia de inteligencia. Me gusta aprender y quiero aprender con inteligencia. Entonces, abundancia, 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 abundancia. Muy bien. Entonces, necesitamos, con la programación neurolingüística, ejercitar el músculo de la abundancia de la misma manera que es ir a un gym, a un gimnasio. Entonces, ahora te voy a enseñar cómo vas a hacerlo día a día, en el momento que se te presente gimnasia, gimnasia, gimnasia. Y tú dices, tengo que hacer ejercicio, sudar. Híjole, avísale a los vecinos, esto cambia la vida de una persona en semanas. ¿Listos? Todas las personas de alguna manera somos abundantes, pero no lo sabemos disfrutar y por eso no hacemos el ejercicio de gimnasia. Pon toda tu atención, te lo voy a explicar con bolitas y palitos, pon toda tu atención, ¿sí? Vamos a la filmina. Si alguien te ofrece un aventón, un rai, no sé cómo le llamen en tu país, cuando te dicen, ¿dónde vas? Súbete, te llevo. En lugar de decir, hombre, gracias, vas a hablarte a ti mismo, a hacer gimnasia y vas a decir en silencio, wow, qué abundante soy por tener a alguien que me apoye con su auto y sin tener que pagar. Wow, qué abundante, me está dando un aventón en su carro, un rai, un dedo, como le llaman en tu país, porque soy abundante. Fíjate, sin pagar, me está llevando. Gimnasia cerebral. Cuando nomás dices gracias, no pasó nada. Otro ejemplo, si alguien te invita a comer, dale las gracias, pero en lugar de decir un simple gracias, vas a hablarte a ti mismo y decir, wow, qué abundante soy, porque tengo a alguien que le importo y que me invita a un café o una comida sin tener que pagar. Soy abundante, fíjate, me invitó, me dio un café y no tuve que pagar. Wow, 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 qué abundante soy. Estás haciendo, con solo decirlo un par de veces, gimnasia mental. Gimnasia mental. Otro ejemplo, si alguien te invita a un desayuno, te invito a desayunar o fueron los dos y dicen cada quien es suyo, pero al final la persona dice, yo te invito, por hoy yo te invito. Hombre, muchas gracias y en silencio. Wow, qué abundante soy por tener a alguien que me invite a un desayuno sin tener que pagar. Soy abundante, soy abundante. Eso es ejercicio mental, durísimo, gimnasia mental. Y ahorita vas a hacer una o ahorita vas a hacer una. Soy muy abundante y esto me está pasando y esto me está pasando por una simple razón. Me invitó a comer porque soy yo. Me dio un aventón en su auto porque soy yo. Me pagó el desayuno porque soy yo. Y yo empiezo a llenarme de abundancia con cosas cotidianas. Si una persona me abre la puerta, gracias, y digo, eh, gimnasia, soy tan abundante y soy tan importante y me abrió la puerta porque soy yo. Gimnasia, gimnasia hacia la abundancia. Y te pasa con cosas como estas. Bueno, antes, al decirlo, creas pensamientos de abundancia que a su vez crean emociones de abundancia que te hacen vibrar en la abundancia y obliga a la física cuántica, ley de atracción, lo que vimos, a darte abundancia. Fíjate, a partir de este momento lo vas a hacer. ¿Ok? Y ahorita, ahorita lo vas a hacer. Funciona, por ejemplo, cuando recibes consejos gratis, cuando te invitan a comer, cuando hay descuentos y promociones, puntos en tus tarjetas y cuando alguien que cobra buen dinero que soy yo te está dando un teleseminario gratis porque eres tú y porque eres importante y aquí me tienes hablando hora, hora y media para ti. Gratis. Dilo internamente. Guau, aquí está el doctor Velasco partiéndose el alma enseñándome. Gratis. porque soy yo, porque soy yo y vibra en la abundancia. Estoy para ti y ¿sabes cuánto te cuesta? ¿qué te parece? Ahorita ejercítalo, dilo en tu interior. ¿Qué abundante soy? Porque estoy recibiendo un entrenamiento que podía costar miles de dólares gratis porque soy yo. Porque soy yo. Porque yo lo merezco y empiezas a vibrar, a vibrar, a vibrar en la abundancia y cada vez durante el día que te te hagan un, te digan algo, te inviten algo, un café, este, un, en el carro, un regalito, cualquier cosa, gracias, o no te habías molestado, pero internamente en silencio. ¡Wow! ¡Qué abundante soy! Me dio un café, me preparó un café porque soy yo, porque yo lo merezco. Vibras en la abundancia y mandas al campo cuento. Al cabo de unos días vas a estar así como en el gym, así, así, al principio vas a vibrar así, pero después estás vibrando así, 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 porque eres abundante. ¿Qué les parece? Entonces funciona. Hay un juego interior que es hacia adentro y hay un juego exterior. Nuestra mente puede ser un lugar lleno de pensamientos maravillosos como esto que te estoy disuendo, sueños, un mar de abundancia, pero también solo si controlas el juego interno. Cuando tú controlas el juego interno, cuando no lo controlas, perdón, nuestra mente se transforma en un mar turbulento, vives el lado oscuro de las emociones en forma de miedos, fobias y una pesadilla. Entonces la mente puede ser maravillosa o puede ser un desastre. Cuando tú controlas el juego interior es maravilloso. Cuando alguien controla el juego por ti es un infierno. Para que me entiendan, las personas ricas juegan el juego de ganar dinero. Las personas pobres juegan el juego de no perderlo. Por eso no hacen inversiones, por eso no compran libros, por eso no van a seminarios, por eso no hacen cosas que les va a repercutir por mucho, por mucho. yo pertenezco a grupos masterminds que pues me cuestan un buen dinero, diez mil dólares, de veras, hablo de un buen dinero, pero no es un gasto, es una inversión porque lo que me enseñan ahí, con una, dos, tres cosas que me enseñen, crezco, crezco profesionalmente. Hay libros, vamos, Elsa y yo somos fanáticos de los libros. Hay un lugar que nos encanta en Madrid que se llama la casa del libro y empezamos a ver, eso es como para Elsa pero a mí es como ir a una juguetería y vemos un libro, vemos otro y los vamos apilando, llenamos varios carritos, llevamos a pagar, la gente se nos queda viendo, están comprando, por decirte algo, 50 libros y además la casa de la, de la casa de la, de ellos, la casa del libro, ellos nos los envían, los empacan por mí, los ponen en una caja por mí y nos llega aquí a los Estados Unidos una semana después o a veces dos, etcétera y no es un gasto porque si en alguno de esos libros encuentro una idea para ser mejor, encuentro una idea para mejorar mis entrenamientos, eso salió regalado. Entonces, a ver, vamos a la filmina, las personas ricas juegan el juego de ganar y si con este libro y con este gasto voy a ganar, lo pago. Las personas pobres es, no, no tengo para comprar ese libro, juegan a no perder dinero y no voy a gastar en ese libro, mejor me guardo mi dinerito por si se ofrece. El juego interno que ellos tienen es negativo. Yo te pregunto cómo se encuentra en este momento tu patrón de prosperidad. ¿Estás listo para que empiezas a decir gracias, gracias, es por mí y invertir en ti, en lo que tú quieras, el libro que quieras, el programa que quieras, ya eso es secundario, pero no puedes crecer. Mira, te invitan a una conferencia, ¿cuánto cuesta? Ay, cuesta 500 pesos. No juegas el juego del dinero para ganar, lo juegas para no perder, te vas a quedar con el daño interior, ¿ok? Entonces, ¿estás programado para el éxito o para la mediocridad? ¿Estás programado para obtener dinero fácilmente o trabajar duro para hacerlo? ¿Estás programado para generar negocios o para fracasar en los negocios? Es decir, ¿estás programado para tener ingresos altos y constantes o pocos ingresos? ¿Cómo estás programado? ¿Cómo estás programado? ¿Para gestionar bien el dinero o para gestionar mal dinero? Si no tienes dinero, si estás endeudado en las tarjetas de crédito, no estás gestionando bien el dinero y estás con lo que se llama parálisis de conejo. Antes de correr el video lo voy a explicar un poco. Porque quiero que te enfoques en lo que quiero. Es una broma que le hace un amigo que está reparando ahí algo de la luz como el apagador o el enchufe de la luz y el otro le está apuntando con la lámpara. Y el condenado chaparrito, bueno, el que está ahí, finge que se está electrocutando y grita y se mueve como si lo estuviera electrocutando. Y el amigo, en lugar de correr a bajar el switch y la luz, buscar un palo para despegarlo porque se quedó pegado, se queda parado, parado y no hace nada. Parado y no hace nada. Véanlo. Adelante. Cuando hiciera esto. Parado. Paralizado. Hasta que se da tanto que es una broma se puede mover. Vuelvanlo a ver. Vuelvanlo a poner. Vean al hombre como se puede salir. Adelante. Hasta que se da pronto se puede mover. Si no se hubiera quedado ahí viendo como su amigo se muere electrocutado. Este es un ejemplo de lo que estamos diciendo ahora. ¿Ok? Entonces, se le llama parálisis de conejo porque los conejos son muy rápidos para correr. Déjame ver si no me pasé. Sí, me pasé aquí. Los conejos son muy rápidos para correr y en la carretera el conejo ve las luces de un auto que viene lejos se queda viendo las luces paralizadas y lo atropellan. Por eso se llama parálisis de conejo. Estás viendo la tempestad y sigues parado como conejo. ¡Hay crisis! Ese es el que se está electrocutando. ¡Hay poco dinero! Y tú ¡Ah! 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 Y no haces nada. No ejercitas el músculo. No te reprogramas en tus palabras. No te reprogramas en tu mente. No creas un sistema. Van a despedir a muchos en el trabajo. ¡Ah! ¡Ah! Parálisis de conejo. El dólar está subiendo. ¡Ah! ¡Ah! Parálisis de conejo. No nos va a alcanzar el dinero para este fin de mes. ¡Ah! ¡Ah! Parálisis de conejo. No puedes estar así. Ahí se está electrocutando. ¡Pum! Le pego. Una patada para despegar. Corro a bajar el switch. Agarro un palo y lo despego. Pero ¡Ah! 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 Se murió. Le dio un paro cardíaco. Me despidieron del trabajo. No tengo dinero. No pude darle a mi hijo ese regalo que quería. No pude hacerle su fiesta. No puedo mandarlo a una escuela de paga. No puedo pagar una casa más bonita. Estás en la vida. ¡Ah! 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 Tres puntos de palanca. Tu mente. Tus palabras. Y tu sistema. Y el sistema es ir al gimnasio. Veramente. Entonces, como ves en esta filmina, las emociones en realidad son pensamientos en movimiento. Si pienso que soy abundante, ¡Wow! ¡Qué bueno! Porque me dieron el desayuno gratis. Porque me aman. Me quieren. Soy importante. se convierte en esa emoción en movimiento en todo mi cuerpo y vibración. Tú tienes el poder para cambiar tus pensamientos. Nadie más puede hacerlo. Así que el éxito financiero, igual que la prosperidad verdadera en la vida, es 99% mental y solo uno trabajo. Escucha esto. El dinero que generas, el éxito económico que generas, 99% viene de tu mente y uno del trabajo que haces. Pero cuando haces ese trabajo, producto de ese 99, ese trabajo es hiper, hiper productivo. Esto es una regla. Así que ahorita tienes la oportunidad de elegir qué clase de pensamientos deseas tener. Vas a poder desarrollar la inteligencia financiera, la inteligencia social, la famosa inteligencia emocional y relaciones de amor llenas de igualdad, de empatía. Así que de esa manera vas a dejar de actuar en piloto automático con los engramas de tu inconsciente, del parto que tuviste, de la forma como naciste, de la urgencia inconsciente de morir. Uno que no les dije es el amamantar. Cuando no fuiste amamantado, la lactancia, se genera un síndrome que se llama síndrome de desnutrición que significa para mí no hay suficiente, para mí no hay suficiente. si quieres cambiar tus resultados, necesitas modificar la raíz del problema. Efecto cadera para que me entiendan. Si cada vez recibes menos dinero del que necesitas, hay que modificar la raíz del problema, reprogramar tus pensamientos. Si tienes menos salud de la que requieres, hay que modificar la raíz del problema, reprograma tus pensamientos. Si tienes una calidad menor de tu relación de pareja, hay que ir a la raíz del problema. tus pensamientos. Si quieres cambiar lo que está pasando afuera, lo que se ve, cambia lo que no se ve, lo que está en tu inconsciente. Tu economía siempre ha sido el resultado de tu estado mental. Tu cuerpo, tu salud, siempre es el resultado de tu estado mental. Tu capacidad para amar es el resultado de tu estado mental. Todo es una causa-efecto. Esto es una regla. Tu salud es el resultado de creencias y valores que tienes. Por ejemplo, estoy poco intolerante y me estreso. El amor es un resultado de cómo tu mamá amaba a tu papá y cómo el abuelo y la abuela se amaban entre ellos epigenéticamente. Y el dinero es un resultado de programas, los ricos son malos, el dinero sucio. Y lo que sucede es que los que mandan, ayer hablé de Black Rock, te hacen creer que no hay trabajo, que hay escasez de dinero, que hay devaluación. No es cierto. No es cierto. Si lo aceptas, te amolaste, te conviertes en una víctima. Así que lo que hagas en tu mente, caramba, es 100 veces más importante que lo que hagas en un banco. Así que, por favor, elige una nueva conciencia de prosperidad, salud, dinero y amor. Tres puntos de palanca. Apalanco mi mente, cambio mis palabras y busco un sistema para estarme dando un ligazo para todo lo que vimos y para tener el gimnasio de la abundancia. Crea el espacio para la abundancia. El universo llena los espacios y lo hace así. Fíjate, ¿cómo llena los espacios? Por ejemplo, si yo me quiero comprar ropa, voy a acomodar un espacio del clóset donde estén los puros ganchos de ropa sin ropa. Cinco, diez ganchos y los dejo ahí. Me van a preguntar, ¿por qué estás dejando esos cinco ganchos de ropa vacíos para la ropa que me voy a comprar? ¡Wow! Vibras con la certeza porque ya pusiste el espacio. Bueno, yo tengo un negocio, tengo cajones, abre un cajón, quítale todo, 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 déjalo vacío. ¿Para qué dejas vacío? Para los clientes que me van a llegar y que van a inscribirse ahí a mis productos, a mis servicios, para los clientes que van a comprar mis productos, para los clientes que van a contratar mi terapia, para la gente que va a venir a pedir coaching, para eso. Así es. ¡Quiero tener novio! ¡Quiero tener novio! ¡No llega! en tu agenda los viernes deja un espacio de digamos de las ocho o de las siete a las diez de la noche y le pones ahí dedicado para mi novio. No tienes novio, pero ya apartaste el tiempo para tenerlo. Así, vibra gigantescamente. El universo odia los vacíos y lo voy a llenar. ¡Wow! Eso es todo lo que tienes que hacer porque como está tu mente, está. Revisa tus espacios, aléjate de personas que no te nutren, repara las cosas que hay que reparar, ese cajón que no cierra, arréglalo, esa llave que deja goteando, arréglala. Esos detallitos cambian tu mente. Prosperidad verdadera es la clase de éxito que significa tener una cosa, perdón, prosperidad no verdadera. Tener una cosa y perder otra. Tengo dinero, pero perdí mi pareja porque nunca estaba con ella. Tengo dinero, pero me estresé tanto para generar ese dinero que le dio un infarto y se está muriendo. Esa es prosperidad no verdadera. Así que, si ganas mucho dinero, pero renuncias a pasar tiempo con tus hijos, eso no funciona. Ganas mucho dinero, pero no tienes paz y seré al interior, basura. No es prosperidad verdadera. O lo peor, ganas montones de dinero, pero lo tienes mintiendo, engañando, robando. Eso es basura, eso no es prosperidad verdadera. Una nueva conciencia de prosperidad te permite tener todo. Puedes tener éxito, también relaciones y puedes estar bien y feliz. Así que puedes crear el mañana y evita repetir el ayer desde la epigenética. Abuela murió de cáncer, mamá murió de cáncer. Si no paras ahorita con esos tres puntos de palanca, tu mente, tus palabras y un sistema garantizado que vas a morir de cáncer y los doctores van a decir es que es genético. No, es epigenético. Un cambio puede ocurrir por sí mismo. No, necesitas hacer algo, trabajar en ello. Y voy a cerrar con un ejemplo que lo explica como metáfora porque quiero que llegue, esta metáfora te la cuento porque quiero que llegue a tu caballito de mar y modifique. Así que escúchala con atención. En la naturaleza, si un animal es grande, muy grande, huyes. Si sale un rinoceronte, córrele, córrele. Yo les hago la broma siempre en mis cursos. Ustedes saben cuál es el animal que tiene dos cuernos y cuando corre se quita uno. El unicornio, no. El animal que tiene dos cuernos y cuando corre se quita uno es el toro porque cuando el toro corre, uno se quita y ya les da risa. Pero este es este ejemplo. No me va a quedar a que me cuerne el toro. Entonces, si el animal es muy grande, ¿qué hace el ser humano? ¡Córrele! Patitas, ¿para qué son? Si el animal es del mismo, perdón, si el animal es más pequeño, te lo comes. El hombre es predador, ¿ok? Y si es del mismo tamaño, pues mejor te casas con él o con ella y te alías con él. Te digo una cosa, lo mismo pasa con los sueños. Lo mismo sucede con los sueños. Si tienes un sueño o una beta pequeña como ese pescadito, te lo comes, lo desechas y te conviertes en el cazador de tus sueños porque es un sueño pequeño. ¿Quiero ganar dinero? ¿Cuánto? Ay, pues un 10% más. No lo vas a ganar porque es demasiado pequeño el sueño. Es demasiado pequeño. Te vas a comer ese sueño. Si el sueño es de tu mismo tamaño, bueno, voy a poner, voy a ganar el doble de lo que gano. Entras en zona de confort porque no es un sueño tan grandote, es más grande que el anterior, pero te acomodas. ¿Y sabes lo peor que pasa? Que si el sueño es muy grande, al igual que el hipopótamo o del toro, no crees que puedas lograrlo y corres de tus sueños, huyes de tus sueños. Ese es el tema de este punto. Amigos, yo cometí un error ayer de decirles que íbamos a ver hipnosis hoy, nos toca mañana, pero es importante porque cuando hagamos la hipnosis, vas a hacer la hipnosis para todo esto que te presenté. Vamos a hacer la hipnosis para todo esto, por ejemplo, una hipnosis por si naciste prematuro, una hipnosis, entonces me faltaba darte información para que utilices la hipnosis. Te pido una disculpa, ayer lo comenté y fue un error mío, pero la clase de mañana es imperdible. Ahí vamos a tomar la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4 que fue hoy y las vamos a poner todas para que todo lo que quieras de la clase 1 a la clase 2 lo programes en tu mente con hipnosis y vas a ver el efecto tremendo y te deshipnotices y te voy a decir cómo nos hipnotizan. Así que mañana vamos a tener un evento que se llama la fiesta de las neuronas. ¿Por qué? Porque primero ven a la clase y luego vete de parranda el viernes, vete con los amigos, voy a alimentar mi alma, dijo Elsa que las relaciones sociales, por eso voy a ir a echar unas chelas con un amigo, unas cervecitas. Sí, después de la clase. Primero la fiesta de las neuronas y luego la fiesta de las cervezas. Así que orgánízate si tienes una fiestecita. Yo llego en cuanto termine mi sesión de hipnosis. ¿Ok? Entonces mañana tenemos la fiesta de las neuronas y mañana todo lo que vimos en la clase 1, todo lo que vimos en la clase 2, todo lo que vimos ayer y todo lo que vimos hoy, vas a elegir por dónde quieres empezar y te voy a dar la técnica para que lo hagas a partir de mañana, a partir de mañana. O sea, lo vas a hacer ya. ¿Ok? Bueno, me han preguntado sobre el sistema de renovación y les quiero decir que las inscripciones para el curso, que es un curso de tres meses, bueno, es un curso eterno, te quedas con todo el material por siempre, pero nosotros te damos una mentoría y una supervisión por tres meses para asegurarnos de que funcione, se abren las inscripciones el miércoles. Es independiente de tu diploma, no, no, si no te inscribes no pasa nada. Tu diploma lo vas a recibir si asististe a las 10 clases, si te falta alguna, por favor, por favor, tómala para el diploma. Mañana te voy a enseñar cómo es el diploma para que veas qué bonito diploma y te da valor curricular porque cuando tú llegues a pedir un trabajo y te digan, ¿qué es eso del sistema de renovación total? Me enseñaron esto, 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 fueron 10 días. Eso va a ser que te den el trabajo a ti. Cuando te digan, ¿cómo es una nueva conciencia de prosperidad tipo de parto? Le platicas tres cositas y la gente dice contratada porque ayúdame con todos. Es un valor curricular inmenso ese diploma. Te lo prometo, te va a dar dinero, pero solo se le va a dar al que cumpla las 10 clases, ¿ok? Por eso, entonces, en el sistema de renovación total tenemos un curso de tres meses. Este, tres meses, se llama Salud y Prosperidad. Es un curso de siete módulos, cada módulo dura X horas, es una cosa impresionante. Te vas a dar cuenta lo que es esto. Un curso básico de Salud y Prosperidad son 16 horas. Imagínate que yo estuviera hablando 16 horas de este tema, todo el aporte que te voy a dar. Entonces, existe ese curso. Así que, hasta ahora, para que tengas en cuenta lo que va a venir mañana, hemos visto en la primera clase la PNL Ley de Atracción, que es un curso dentro del sistema de renovación total. Hemos visto los virus mentales que le llamamos neurocirugía, que vamos a trabajar en sistema de renovación total. Hemos visto ayer la nutrición consciente, que es un curso que está también en sistema de renovación total y el curso de salud y prosperidad. Así que, mañana, tenemos el secreto de la sugestión, hipnosis para el éxito. Te voy a dar los modelos hipnóticos infalibles que te van a, a fuerza, sí o sí, tener resultados. Yo los uso siempre, 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 siempre. Y en los testimonios que les presentábamos, les hablábamos de gente que curó a su mamá de diabetes, de gente que curó a su niña que se enfermaba mucho, de todo eso. A ver si al final, genial, les volvamos a poner esos testimonios para que los escuchen con atención. Las personas hicieron esos cambios en ellas y en sus seres queridos. es la, a las 19 horas. Antes de ir a los regalos de las tablets y los sistemas Kindle, les aviso, se les va a entregar un ejercicio nocturno informándoles y todo es un video que te les decía ese curso vale dos mil dólares. Son como 15, 20 minutos de video, 15 minutos de cada uno. Vas a ver el video, vas a ver los pasos, vas a ver lo que tienes que hacer, por eso me tardo 15 minutos porque te explico lo que vas a hacer y luego el ejercicio ya que te vas a dormir, cinco minutos, diez. Al otro día ya no tienes que ver el video, ya te lo aprendiste o a lo mejor si quieres repasarlo pero después de tres días ya no tienes que ver el video, solo haces el ejercicio nocturno y al amanecer haces el siguiente ejercicio, por eso es importante que veas los dos. Esto solamente lo hago a las personas que tomaron un curso de dos mil dólares conmigo. Te lo regalo. ¿Qué tienes que decir en este momento en tu cabezota? ¿Qué tienes que decir? ¡Wow! ¡Qué abundante soy! El doctor Velasco me está regalando unos ejercicios que solamente se los da a las personas que toman un curso con valor de dos mil dólares. ¡Qué abundante soy! Y empieza a vibrar ya en la prosperidad verdadera. así que ahora sí ¿cómo les vamos a mandar esto? Se los vamos a hacer llegar inmediatamente que termine la clase en el chat en el chat donde estamos ahí te va a llegar y lo puedes ver si lo quieres descargar el video descárgalo si no ahí va a estar lo puedes ver cada vez en una página no tienes que hacer eso ahí va a estar para ti permanentemente entonces amigos por favor enseguida que termine te voy a mandar por a tu whatsapp este este regalo que solamente se lo doy a los que toman un curso de dos mil dólares conmigo por lo tanto ¿qué tienes que decir en este momento? ¿qué tienes que estar pensando? ¿te acuerdas que te dije que todos mis cursos son con demostraciones? premios y workbooks este es el workbook de este día por favor descárgalo tiene material interesante trae preguntas trae cosas trae te hace preguntas este te guía es como para que lo que viste hoy al contestar si no si no puedes contestar vas al video lo ves y de verdad es un material de primera calidad descárgalo al final te dije que vas a tener así de todos los workbooks ¿por qué te estoy regalando el workbook? ¡wow! porque soy yo porque soy muy importante por eso me lo están regalando ¿ok? causados esto es día a día día a día momento a momento ahora sí por favor vámonos a los regalos ¿por qué te estoy dando regalos? bien qué bueno ya ustedes son ya le hallaron ya iniciaron el resto de su vida en cuanto les dije vamos a los regalos te toque o no te toque estoy en un grupo donde nos regalan cosas a lo mejor no me toca a mí ¿por qué? ok vamos entonces al primer dispositivo kindle perdón antes de ir solo es para las personas que estén suscritas a mi canal el sistema solo toma a los suscritos no a los que están viendo por lo tanto si no te has suscrito al canal ponle en este momento suscribirme y el hashtag es SRT el hashtag es el numeral SRT que significa sistema de renovación total sistema de renovación total ok por cierto también me están preguntando las inscripciones amigos cuando te diga el monto verdaderamente ridículo que vas a invertir contra lo que vale es imposible imposible que no adquieras este sistema te vamos a dar tres meses te vamos a llevar tres meses de la manita pero después por siempre lo tienes disponible para ti ok entonces amigos créanme no me sale la matemática pero creo que ni siquiera es la décima parte creo que ni la veinteava parte a lo mejor ni la cincuentava parte de lo que vale y por qué lo voy a hacer porque estás aquí para que digas wow por eso a eso así sí te voy a decir nada más esto mañana y vamos a hacer un grupo especial para las personas que les interese es regaladísimo regaladísimo vaya voy a decirte que cada uno de los productos el valor que tiene y todo lo que incluye y vas a decir esto es una cosa que debe costar diez veinte mil dólares sí pero no para ti no para ti y al final te vas a ir de espaldas vas a decir este hombre enloqueció está regalando literalmente regalando las inscripciones sí quiero que estés ahí por eso porque eres tú y eres importante por eso te lo estoy casi casi regalando con respecto al precio así que todos listos mañana vemos eso y vamos a formar un grupo VIP para las personas que estén interesadas y limitado porque tampoco puedo regalar a tantísimos los primeros que se pongan abusadillos a ver vamos ahora sí por favor suscríbete al canal hashtag SRT y vamos a darle el sistema ahí está si ves pasar tu nombre ya no te lo ganaste pero por lo menos dices me pusieron ahí porque soy yo y soy muy importante ok y el ganador o ganadora es Damaris a Darby Valle porque eres importante con ese cada vez que tengas en tus manos ese dispositivo sabes que con todo el amor y con todo el gusto te lo regalamos porque vales porque lo vales y eres tú ok otro dispositivo Kindle ahí vamos ahí vamos ahí puedes ver los nombres de los que están inscritos el sistema los va tomando al azar para el siguiente premio ganador ganadora Liz Hernández felicidades por favor en este momento dite a ti misma si no te lo ganaste no le hace tú puedes decir estoy dentro de un programa de premios porque soy yo y me toque o no me toque me están tomando en cuenta vamos al primer dispositivo tablet ahí están los nombres ahí están los nombres y ahí los tienes y ganador ganadora es Patricia Jaramillo ganadora Botero Patricia Jaramillo Botero ha de ser colombiana por el apellido Botero del gran escultor y pintor Botero felicidades felicidades vamos a el segundo sistema tablet el tablet por favor y ahí está corriendo 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 y Yasmín Vargas felicidades te llevas una tablet hasta tu casa ¿por qué? muy bien los que no participé en los premios ¿por qué? siguiente y último ahí está pasando los nombres pasan los nombres y el ganador ganadora es Milton Flores Ruiz Milton Flores Ruiz así que son los ganadores del día de hoy mañana volvemos a hacer premios para todos y mañana vamos a seleccionar a un grupo X para que se pongan en un grupo especial para decirles cómo está este asunto y no lo vas a poder creer te lo juro que no lo vas a poder creer el beneficio tan grande que vas a tener el beneficio por tan poca 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 inversión listos amigos entonces muchísimas gracias voy a dejar abierto el chat para que me pongan sus mensajes y me digan qué temas quisieran que trabajáramos mañana en donde después de esta clase pongan los comentarios de la clase que les gustaría que reforzáramos y pongan aquí qué esperarías que te ayudáramos con la hipnosis mañana para yo tener esto ya como tema y ya lo veo pónganos sus comentarios todos los comentarios los leemos todos los comentarios los leemos buenos o malos los leemos sí 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 me pregunta mi equipo si les di el regalo de los dos videos sí qué bueno por poner atención ok sí lo di y les dije que por les dije que por este chat por whatsapp se los hacemos llegar soy el mundo velasco master coach con programación neurolingüísticas nos vemos mañana en la fiesta de las neuronas primero vienes aquí y luego te vas con tus vagos amigotes así decía mamá se acuerdan tus vagos amigotes primero estás aquí en la fiesta de las neuronas y luego te vas a la fiesta de las cervezas con los amigos que está bien es viernes social entonces primero la fiesta de las neuronas y luego la fiesta con los vagos amigotes la gente con la que nos vamos a reír divertirnos que es válido pero primero la fiesta de las neuronas nos vemos mañana yo me retiro pero dejo abierto el chat para que me pongan sus comentarios bye 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 yo me retiro